¡Sale la EF número 7, número 7, experto 17, a 24 años! Bueno, atención, de la EF número 6, damas 15, 16 años, la deportista de la número 33, Manuela Mazo de Antioquia, es renegada por recortar pista en la pro. ¡Ahí se viene! ¡Risalda, se mete! ¡Risalda, se mete! ¡Atención el corredor! ¡Ruco, no se vea la primera posición! ¡Ahí lo pasa Julián, Zapata de Antioquia para la segunda! ¡Increo para la tercera munición en la número 85! ¡Listo de deportista Juan de Ciudad de Antioquia!